Tengo un tío que tiene su esposa, lógico, y que tiene mucho dinero, demasiado dinero, tiene una casa hermosísima, pero ¿sabes qué le falta? Un hermoso hijo. La mujer, su esposa, no puede dar a luz a un niño. Es triste y lamentable, pero nosotros que tenemos nuestros hijos, no los apreciamos. No le damos un beso a nuestros hijos, sino ¡chate para allá, chico! Este tripón sí molesta. Señores, tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos, porque es un regalo de parte de Dios. No todos pueden tener hijos, no todos pueden tener esa criatura tan maravillosa que tiene en tus manos y te sonríe y te dice papá o te dice mamá, qué lindo es cuando uno tiene un hijo, qué bello es. Cuida a tus hijos. Momentos de sabiduría con el profesor Ernesto Sánchez.